¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, soy yo, Ever Rudeña, y pasaba por acá para recomendarle a todos mis seguidores este prodigio tecnológico que estoy creando. Se va a realizar dentro de muy pocos días. Podés adquirir tu entrada a solo 400 pesos en la plataforma Venti o usando este código. Pero si compras desde el exterior, tenés que usar este otro. No se lo pierdan, 15 de agosto, Saturday Night Ever, apto para toda la familia y Wynn Friendly.